Bueno, vamos a conversar con la arquitecta Marisol Maciel. Ella es integrante de una asamblea de defensores costeros que luchan por evitar la modificación de una cantidad de paisajes costeros y también del avance de, bueno, algunos emprendimientos sobre la costa del río Paraná. La justicia, a través de una cámara civil, emitió un fallo respecto de detener ampliaciones en uno de los paradores de Playa Arasatí. Y, bueno, esto está de alguna manera también en el centro de la consideración pública porque otros paradores también, a partir de ver esto, seguramente tenían planificaciones para expandirse. Y esta decisión creo que pone en stand-by esta cosa porque fundamentalmente la justicia pone énfasis no solamente en el fallo, sino en la necesidad de controlar que se cumpla el fallo. Así que vamos a conversar con la arquitecta Maciel. Arquitecta, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo anda? Martín Varela desde LT7 y Canal 13 de Corrientes. La saluda. Hola, Martín. Buenos días. Gracias. Gracias por invitarme a tu programa y que sé que es muy escuchado. Bueno, muchas gracias por también compartir esta charla. Bueno, la cámara tomó esta determinación y está pidiendo además el cumplimiento efectivo de la decisión de la suspensión de las obras, ¿no? Sí. Digamos que insta a la municipalidad que se ocupe de hacer su trabajo, que es fiscalizar. Fiscalizar, por supuesto que no se extiendan los paradores. Yo entiendo que detrás de cada parador debe haber una licitación con algún marco sobre qué superficie, sobre qué actividades se hacen o tienen pensado hacer y esto la municipalidad lo aceptó y debe tener como alguna regulación. O sea, perdón por la interrupción. De lo que usted habla es que debe haber un marco regulatorio de la concesión otorgada. Sí. De hecho, cada parador estimamos que habrá hecho algún acuerdo de concesión con el municipio. De cualquier forma, se sabe a ciencia cierta que no existe algún tipo de regulación concreta para la zona costera, para playas. Está bien. Eso lo pide el colectivo de asamblea de defensores costeros. Pide que se profundice el pensamiento sobre la planificación, se integre en estos espacios a la trama urbana y se planifique para que no ocurra esto de que los paradores cada vez ocupan más espacio público, porque la playa es un espacio público. Se desconoce por qué, digamos, algunos sí, otros no. Y finalmente, por fin, la justicia toma esta medida, que es un buen precedente, porque la ciudad es un bien colectivo. Ahora, esta decisión, arquitecta, se basa en impedir la expansión o en discutir la construcción de los paradores en la playa. ¿Se entiende la pregunta? Sí, sí, sí. Aquí es claro. Establecer la suspensión de las obras que se están llevando ahora a cabo, que se están extendiendo con decks y demás, y remoción de las ampliaciones del parador, porque hubo una inspección ocular hace un tiempito, creo que fue el 11 de agosto, por ahí en esa fecha, no la tengo muy presente, y este parador estaba reducido a la mínima expresión. Como que para la inspección ocular tenía una superficie y después de la inspección ocular empieza a extenderse. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Entonces, pero también se sabe que es necesario regular, es necesario que existe desde hace un tiempo una comisión de revisión permanente del código donde participan varias instituciones con distintas áreas técnicas. Este es un tema que se debe discutir profundamente porque se trata de un bien colectivo, un bien de todos, y un bien que por otra parte es un bien ambiental de la mayor importancia, no tengo que hacer... No, no, seguro. Sí, sí, se entiende, se entiende. Y sobre todo es contradictorio con todos los discursos de atractivos turísticos y preservación del ambiente porque si contaminamos el espacio público desde la contaminación visual que se produce porque hace un tiempo uno caminaba por la costanera sur y tenía las visuales todas abiertas al río y hoy te encontrás con que hay paradores que tienen carteles bastante grandes, otros que van creciendo en altura... Está bien, le pido que haga una pausa en este relato porque es muy interesante lo que usted plantea y le quiero repreguntar algo, aún la sabiendo desde que Diego, mi compañero, tenía una pregunta para hacerle, pero como es un tema que me parece que se concatena con estas afirmaciones suyas, le planteo esta pregunta. Me ha tocado ver otras ciudades en donde también en las playas se construyen paradores, se ofrece gastronomía. ¿Qué es lo que se discute? Que haya o que no haya o que haya en un marco regulatorio que no afecte mucho el concepto original de que también se debe disfrutar de todo lo visual y todo lo demás. ¿Se entiende? Sí, perfecto. De hecho, uno de los ejemplos que estábamos tomando para hacer un análisis y un trabajo de índole académica, pero que también sirva como para discutir algunas cuestiones y compartirlas, como en este espacio. Por ejemplo, hay un caso en Santa Fe, donde los paradores los construye el municipio, tienen dimensiones acotadas y las ofertas son las que se necesitan en zonas de costa, digamos, o de playa. Se entiende. Pero regula, por ejemplo, la oferta de alimentos porque tenemos que estar conscientes de que la única manera de hacerlo es estableciendo pautas y límites. Si vos tenés un restaurante donde hay cocción de alimentos y hay aguas hervidas en grandes cantidades, se necesitan también espacios de acumulación de elementos para atender los espacios de restaurante, por ejemplo. O sea, que vos necesitás una especie de patio de acumulación de objetos. Lo que se veían en las imágenes que circulaban, ¿no? Como todos estos paradores tenían a modo de patio trasero y a la vista acumulación desde madera, sillas, objetos, alimentos, en fin. Eso es como... O sea, hacerlo, pero... A ver, hacerlo, pero hacerlo bien porque la gente por ahí se pregunta si ustedes se oponen por oponerse o no quieren que haya nada y se contrasta esto con muchas ciudades que tienen ofertas de paradores en playa y que lo tienen. O sea, ustedes plantean, bueno, si esto existe, que se haga bien y que se cuiden las cuestiones de estética y visualización e higiénicas, e higiénicas. Sí, son muchas cuestiones como las que vos mencionaste, también las higiénicas, también la no contaminación ambiental porque tendrá que tener conexión cloacal si fueran... Sí, sí, por supuesto. ...conexión a los desagües. Por supuesto, por supuesto. Porque... Pero además, te quiero comentar que cuando se planificó el distrito especial R3, que es el donde están las torres, justamente la flamante y la flamante costanera estaba terminándose, la idea era de que en ese distrito se contuviera la demanda comercial. O sea, es impensable que en un suelo no urbano se contenga demanda comercial de oferta gastronómica como debiera haber en un restaurante que ocupara un suelo urbano. ¿Se entiende? Es decir, ¿se puede pensar en un parador que ofrezca alimentos preparados, bebidas, refrescos y que tenga una superficie determinada? Se puede pensar eso. Pero me parece que no se puede pensar en restaurantes que estén de manera permanente y esto lo hemos discutido. No tenemos nosotros la facultad de armar una regulación para el municipio, pero el municipio debería empezar a considerar estas cuestiones. ¿Cuántos paradores? ¿Cuántos? ¿Son cuatro? ¿Son cinco? ¿Van a ser diez? Arquitecta, buen día. Le saluda Diego Romero. Y en esto que usted menciona, digo, ¿qué rol está cumpliendo el Consejo Deliberante que es el encargado de brindar ese marco normativo? ¿Y qué dice la norma que regula la actividad? Porque debe existir alguna norma que regule la actividad que se está desarrollando allí comercialmente en la Costanera Sur? Mira, el Consejo Deliberante en realidad tiene la facultad de sancionar ordenanzas, ¿no? Sí. Pero existen áreas técnicas que deben preparar y poner en consideración la planificación. Yo te puedo decir que la Costanera siempre fue un espacio apetecible, tanto la Costanera Norte como la Costanera Sur, y vos te acordarás que antes de la Asamblea de Defensores Costeros estuvo Costanera para Todos cuando se multiplicaron los carritos y los puestos comerciales de la Costanera Norte y que se reguló y se retiraron estos puestos y, bueno, estaría necesitando que se vuelva a un ámbito consensuado y normativo, fundamentalmente consensuado porque normas por vía de excepción son, a mi modo de ver, bastante arbitrarias. Como, por ejemplo, fue la ordenanza que habilitaba el shopping que se hizo por vía de excepción porque no es el mecanismo. Entonces, hay cuadros técnicos, existen instituciones que colaboran a Donorem en las comisiones de revisión de código. Tiene que haber voluntad política de convocar, de consensuar y de regular. Es básicamente eso. y es un derecho ciudadano participar, opinar y retirar del ámbito exclusivo de la gestión pública y ponerlo a discusión a través de los medios, a través de fundamentales, ¿por qué no? No, no, sí, desde ya, desde ya, por eso estamos haciendo fundamentalmente en esta entrevista la gimnasia de escuchar argumentos y de también contrastar con la realidad de otras ciudades que obviamente también tienen ofertas de este tipo seguramente reguladas o no, no por eso hay que tomar los modelos de afuera al pie de la letra, pero en definitiva ayudan a discutir y fundamentalmente a no relegar la posibilidad de la participación ciudadana. Arquitecta, le agradezco los minutos y probablemente a la brevedad volvamos a molestar. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haber sido claro. Que tenga suerte, que tenga suerte. Bueno, este tema tiene que ver con una decisión del Poder Judicial, bueno, de suspender las obras en un parador formalmente, creo que es el Jack Tower, Exactamente, es el último o el primero, como lo veas, el que está más al sur de la Costanera Sur ahí cerquita del Boca Unidos. Sí, sí. Bueno, se están disparando los mensajes respecto de los árboles en estado peligroso, ¿no? Sí, así es, este es el barrio Molina Punta, dice uno de los mensajes, fondo de una casa, tres árboles ficus pegados al muro.